¿Qué es la confianza? Y eso es exactamente lo que ha hecho. En tercer lugar, ha dicho que quería una inflación baja y ahí está, que quería asegurarse que el tipo de cambio estuviera fuerte y seguimos muy cerca de entre 20 y 21 pesos. Y eso ha sido muy consistente. Dijo que iba a respetar la autonomía del Banco de México y así ha sido. Entonces, en ese contexto, pues la consistencia ha sido muy favorable entre lo que dijo y lo que ha hecho. Hay algunas iniciativas en el Congreso presentadas por el Ejecutivo y otras por el Legislativo que son controvertidas, incluyendo la del sistema eléctrico. Que hay que seguir discutiendo y planteando temas específicos de cada una de las partes involucradas en el asunto. Nosotros creemos que tiene que haber más claridad en las reglas para los inversionistas de la iniciativa privada nacional y extranjera. Que tiene que haber apego al Estado de derecho y que tiene que haber una definición precisa entre qué partes de la inversión fija bruta quiere atender la administración pública federal y qué partes quedan disponibles para la iniciativa privada. Con eso tendríamos un panorama muy atractivo para inversionistas nacionales e internacionales. Y empezando a finales de agosto y sobre todo a principios de septiembre, pusimos en marcha las reestructuras. 8.6 millones de personas eran candidatos a que ya no pagaran, que se volvieran cartera vencida y no fue el caso. Reestructuramos 1.1 millones de personas de créditos a diciembre por 334 mil millones de pesos de capital. Esto quiere decir que 7 y medio millones de personas regresaron a su programa original de pago. Y hasta la fecha seguimos apoyando a nuestros clientes que necesitan reestructura y mayor liquidez. Esto afectó las utilidades del sector bancario del año pasado. Fueron la mitad de las que tuvo la banca en el 2019, pero era más importante ayudar a los clientes, dar liquidez a la economía y tratar de salir adelante todos juntos que cuidar las utilidades de la banca y dejar a todo mundo metido en problemas porque eso se revierte tarde o temprano. Por lo tanto, actuamos rápido, con buena disposición de nuestros reguladores a crear un entorno temporal de regulación y de facilidades regulatorias. Y pues vamos por buen camino desde ese momento hasta ahora a 12 meses de distancia.